Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Domingo Suérez, soy coordinador del área de software libre y seguridad en el Campus Party. En esta ocasión vamos a tener como invitado principal a John Maddox, presidente de Linux International. También vamos a tener mucho contenido acerca de cómo podemos nosotros aprovechar el software libre y ciertos hacks de seguridad. Va a estar muy interesante, los esperamos por ahí. ¡Gracias!